Hola amigos de TVCAD, les saluda su amiga Aurora Frías. Una de las maneras en las que se genera y fortalece la identidad colectiva como parte de un territorio compartido es tener amor y respeto a todo lo que encierra ese espacio. Desde la historia, la cultura, la vida cotidiana y el valor de todo lo simbólico que nos une. Es en sí el amor a la nación lo que fortalece la identidad. En México, gracias a su extensa historia que data desde los asentamientos prehispánicos, existe una riqueza de todas esas partes que conforman y dan identidad a la nación. El nacionalismo, más allá de identificarse como una doctrina política surgida en Europa en el siglo XIX que reivindica el derecho a una nacionalidad, hoy, en tiempos contemporáneos, lo entendemos como la posesión del individuo de un apego especial a su nación y a todo cuanto le pertenece. Y es desde esta concepción que actualmente como mexicanos debemos mirar las maneras en que cada uno de nosotros está sintiendo y manifestando ese amor y respeto por todo lo que hay en el territorio nacional. El historiador Lorenzo Meyer, autor de diversos estudios sobre la historia de la industria petrolera en México, así como Ricardo Pérez Monfort, especialista de temas de identidad nacional, coinciden en que el petróleo posee una dimensión simbólica y arraigada, así como fortalecida entre la población que lo ha posicionado como un elemento formador de identidad nacional. Y es que en nuestro país el tema petrolero no solo goza de la importancia desde la mirada económica, sino también existe y prevalece una vinculación muy estrecha con la cultura e identidad nacional. De esta forma se fortalece el nacionalismo mexicano, mismo que se basa en respetar y sentir apego a las características comunes a una comunidad nacional, que a su vez trae como consecuencia la legitimación social y política. El 18 de marzo de 1938, un día como hoy, 83 años atrás, el entonces presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras, quienes tenían el control de la industria, y de esta forma se convirtió en propiedad de los mexicanos. Ese decreto consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes inmuebles que pertenecían a las empresas extranjeras. La llamada nacionalización del petróleo, el gobierno de Lázaro Cárdenas adquirió una deuda que sobrepasaba sus posibilidades de pago y, gracias a ese nacionalismo que se incentivó, el pueblo de México acudió a cooperar para hacer frente al compromiso, cada uno apoyando y aportando desde sus posibilidades. Ahí se incentivó en amplitud el nacionalismo mexicano. Es por ello que hoy, a propósito de la conmemoración de la expropiación petrolera, debe ser un punto de partida para reflexionar el significado que tiene cada uno de los elementos simbólicos de nuestro México, y de esa forma fortalecer el nacionalismo mexicano para convertirse en un escudo ante la amenaza de la pérdida de identidad colectiva en tiempos globalizados. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que la cultura nos da identidad.